Bien. Muy buenas noches. He citado para las 7 y 20, ya son 7 y 24 y voy a empezar, ¿no? A veces empiezo 7 y media, pero ocurre lo mismo. Los estudiantes ingresan un poquito, a veces ingresan, a veces no ingresan. Entonces, voy a grabar para que esto quede una como evidencia de mi trabajo, que lo puedo hacer mediante un capture, pero también quiero grabar para que, ya que en este segundo quimestre la cosa se pone más difícil. O sea que, por todo lado, para que ningún estudiante pueda decir que, como no me pude conectar, no lo pude escuchar, por lo menos a ver si que escucha el video, que va a ser subido, ¿no? Algún canal. Espero, espero aprenderlo, porque, bueno, mi esposa sabe, ella no se va a negar en ayudarme, pero se necesita tiempo. Buenas noches, licenciado, disculpe. Jean Pierre, ¿cómo está? Muy buenas noches, como siempre, gracias. Ya los tengo conocidos. Johnny Manchen, muy buenas noches. Espero que siempre esté conectado, porque ya este, como le estoy diciendo a Paula, ya esta es la regla final. Y yo estoy observando mucho las conexiones, uno, ya, pero no estoy siendo muy exigente en las conexiones, pero sí en los saludos del Zoom, perdón, los saludos del WhatsApp. Ya ustedes saben que cuando yo envío una invitación, por lo menos está bien, licenciado, ahí estaré. Ya eso debió haberse llenado ahí hoy día. Como yo ahora le envié ayer, para que todos lo vean, ya, para que no digan que lo envío hoy día lunes, salen temprano a trabajar, lo envié ayer. Ayer también envié la agenda, ¿sí? Con tiempo, para que la revisen, sepan, alguna inquietud, pregunta, me la hacen, ¿no? Parece que los martes ustedes no van a atender con ningún profesor, porque los martes están ocupados en otras actividades y con otros cursos. Entonces, ustedes no tienen los martes, lunes, miércoles, jueves y viernes tienen. Y recuerden que la próxima semana que estamos de feriado, ustedes van a atender solamente jueves y viernes, y vamos a ver cómo acomodamos unas tres asignaturas en cada día, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la pantalla y para que ustedes, voy a, lo que tienen que ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta para contestársela ahorita? Recuerden. Licenciado, ¿nos asistíamos a clase hoy día? ¿A clase presencial? Ajá. No, todavía no. Ah, ustedes tenían una reunión en la cosa. Ahorita que escuché, pero yo no había sabido. Sí, licenciado, lo que pasa es que yo salí tarde de mi trabajo, yo llegué aquí ya a mi casa a las seis de la tarde, y ya no alcanzé a irme a la reunión. Pero eso no lo dijeron a los maestros. Eso por eso no pude asistir a la reunión. Eso no lo dijeron a los maestros. No, porque solamente, solamente al grupo de padres de familia, el del comité de padres de familia. Ah, ya vio. Yo no sabía, yo recién de nante hace un par de horas vi. O sea, hace una hora, porque me fui a recortar. ¿Sí se ve? Sí, licenciado, sí se ve. Ya, ok. Voy a ser breve, ¿no? Una explicación. Mire que ahí dice semana cuatro, estamos en la semana cuatro, que empieza este veinticinco, hoy lunes, y termina el veintinueve, día viernes, veintinueve de octubre. La semana anterior, semana tres. Así quisiera que me envíen la tarea. Lengua y literatura, semana tres, del proyecto cuatro. La anterior, del día lunes once. Semana, sería semana dos del proyecto cuatro. Por favor, así yo, para, cuando ya me toque revisar, yo ya sé. Y cuando empiece el proyecto cinco, entonces será semana uno del proyecto cinco, semana dos del proyecto cinco. Con eso nos vamos a ir diferenciando, ¿no? Se repetirá la semana, pero no el proyecto. Bien, textos de la comunicación oral. El conversatorio. Este tema a mí me encanta, ¿no? Es lo que yo más hago. El diálogo, la comunicación es importante. Poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que de pronto a través de una emoción queremos decirlo. Entonces, vamos a hacer un conversatorio. En este caso, un conversatorio es algo formal. Es una, donde hay reglas que respetar, reglas directas e indirectas. donde nosotros tenemos que aprender a escuchar, a esperar el turno que nos cedan y poder también hablar, ¿no? Eso es un conversatorio. No importa la edad, ¿sí? Entre, haya variedad de edades, es mucho mejor y más enriquecedor. Porque el niño, el adolescente, aprende del joven, el joven aprende del adulto y el adulto aprende de la persona de la tercera edad, mayor edad, ya de la tercera edad, ¿no? Un niño de 10, 12 años, aprende del joven de 18, 20, las cosas buenas, me refiero, ¿no? Y el de 20 aprende del de 30 y el de 30 aprende del de 60 para arriba. O sea, es una experiencia, ¿no? Dice un proverbio que el que escucha consejo llega a viejo, ¿no? Y un proverbio popular, un dicho. El conversatorio es una técnica oral de intercambio de ideas. Usted expone su idea, espera que el otro la reciba y la acepte, ¿no es cierto? Y si no, va a haber ahí un debate. Alguien que no esté de acuerdo. Va a haber una controversia. Siempre esperamos de la manera más respetuosa, no con el insulto, no con el agravio, no con gestos obsceno u hostiles, sino que si a mí no me gusta algo, no comparto simplemente con educación, digo, no comparto esta idea y pongo mi contra-argumento, ¿no es cierto? Yo expongo lo mío. Su objetivo es presentar a los demás, a los demás especialistas, en un mismo tema, pero con diversos enfoques para que entre ellos se establezca un diálogo que no necesariamente debe incluir consensos, sino más bien enfrentar sus posiciones sin ánimo de debate. O sea, que haya un debate de la mejor manera, sí, pero no con confrontación, de la manera más educada, ¿no? Decía aquí algo que me llamó la atención, una palabrita, ¿no? Tú vas a establecer tu idea, ¿sí? Ahora, para que la persona, los demás, acepten tu idea, tú tienes que tener un buen argumento. Si, por ejemplo, yo puedo exponer algo sobre el SIDA, quiero impactar en la juventud este tema, yo tengo que exponer por qué lo digo, cuáles son mis razones, fundamentos, me puedo valer incluso de fundamentos legales, de fundamentos ideológicos, de fundamentos espirituales, de fundamentos científicos, de todo lo que yo me pueda valer para que mi argumento, perdón, para que mi teoría, mi idea, sea aceptada y tenga un impacto, ¿no? Dice, por lo tanto, su fin no es verificar quién vence al otro con argumentos, sino más bien escuchar el conocimiento y la experiencia de cada uno cómo pueden complementarse, ¿ya? O sea, en un conversatorio muchas veces no va a haber un debate, sino que cada uno, por ejemplo, vamos a hacer una mesa redonda y aquí Paula, el licenciado Chocho, Johnny en otra, en otro lado, Jan en otro lado, entonces vamos a hacer un conversatorio, cada uno va a exponer qué experiencia o qué opinión tiene al respecto de cierto tema, en base a su experiencia, en base a a a a a lo que usted ha escuchado, a lo que usted ha leído, lo que usted ha aprendido, usted puede dar una idea, ¿no? Porque lo que usted ha vivido o lo que yo he vivido, no lo eh si le podrían enviar a la señorita Jimena Río no sé, yo yo puse el link, ahorita estoy yo no puedo, estoy dando mi conversatorio, estoy dando mi clase, bien, hermana de Jimena Río me pidió, eh bien, recién a esta hora me piden, qué mala educación, bueno, sigamos, en el conversatorio interviene un moderador y los panelistas verdaderos protagonistas del conversatorio, o sea, que un panelista, a ver, es aquel que le da su tiempo, a ver, a ver señor Johnny Mancheno, o déjeme ver quiénes más están aquí, a ver, ya hay ocho participantes, a ver, usted tiene solamente dos minutos para exponer su tema, y de ahí le tocan una campanita o le hacen una seña, hasta ahí, ya, porque si no hay un moderador, cada quien quiere llevarse el tiempo que quiera, ¿no? Entonces en eso debemos ser respetuosos, hay que respetar que hay una persona que está deliberando y que está siendo de árbitro para censurar o para, para, también para llevar un control, ¿no? ¿Qué más? Dice que una sección de preguntas del público siempre enriquece el conversatorio, claro, porque hay personas que le van a hacer la inquietud y va a querer preguntar al respecto del tema, hay temas que impactan, hay temas que llegan a uno y uno no ha sabido eso, y ¿qué pasa? que en la mente de uno empiezan a haber un revoloteo de preguntas que las quiere hacer, entonces ahí viene y eso es enriquecedor porque hay personas que preguntan puntos importantes o inquietudes que van a servir a otros que tal vez no tengan la predisposición o el ánimo o tal vez son recelosos y no preguntan, ¿no? Porque hasta para preguntar uno tiene que tener personalidad porque a veces las personas no preguntan porque tienen un recelo, vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice este texto sobre el conversatorio? La función del moderador es de establecer los tiempos de intervención de los miembros de la mesa, aunque no hay aquí un carácter rígido en su cumplimiento, si tiene que haber, si tiene que haber un carácter, o sea, un tiempo establecido, porque si no, cada quien habla lo que, el tiempo que desee, ¿no? Entonces, pero él dice, no hay aquí un carácter rígido en su cumplimiento como notas técnicas orales, o sea, aquí usted no importa si utiliza la elocuencia, si usted utiliza la oratoria para expresarse, aquí no hay, no es obligación que usted se luzca siendo elocuente o siendo un orador, ¿sí? Sino que usted puede hablar de una manera normal y sencilla que no se está exigiendo elocuencia. Dice, por ejemplo, el debate, en el debate el moderador está atento a el conversatorio que no se desvíe del tema, amenaza permanentemente en todo diálogo, o sea, en el buen sentido de la palabra, no es que amenaza, sino que está ahí, 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 que de pronto usted le preguntaron de un tema en específico, estamos hablando del SIDA, por ejemplo, o estamos hablando de la deuda externa, o estamos hablando del COVID-19, o estamos hablando de la alimentación, cómo impacta en nuestra mente, etcétera, etcétera, pero usted comienza a hablar que mi tía me dijo esto, que mi profesor yo escuché esto, entonces no, usted se tiene que centrar en el tema para poder llegar a un buen punto, ¿sí? Y que no se vayan por la tangente, sino que sigamos el camino recto que uno desea que hable de un tema específicamente, no que empiece a hablar de todas las enfermedades venéreas, o infecto contagiosa, solamente estamos hablando del SIDA, por ejemplo, digo yo. Decide, además, si así se ha contemplado en qué momento iniciará la ronda de preguntas del público, es decir, mientras las personas están exponiendo, el moderador le dice al público que pueden ir anotando su preguntita y me la hacen llegar a, no sé cómo vaya a desenvolverse el moderador, puede ser que les da un micrófono para que lo digan de manera oral, o puede ser que va a recoger mediante un papelito sus preguntas y si es un público tremendo no se va a poder contestar todas, de pronto, si hay muchas preguntas habrá que leerse de cinco en cinco para que las vaya formulando cada persona, ¿no? Así va a ser el moderador, si, tiene que también el moderador trabaja también ahí, decide además, perdón, como en toda técnica oral, siempre es recomendable que el moderador concluya o cierre el conversatorio exponiendo una conclusión, un resumen conciso pero sustancioso de lo tratado en todo el evento. A ver, ¿quién dice aquí que el moderador no tiene que saber el tema? El moderador también tiene que estar empapado del tema porque él es la persona que de todo lo que ha escuchado en el conversatorio a los disertantes, a las personas que participan y de las preguntas también, él tiene que dar como quien dice un collage, un resumen, una conclusión de todo lo que expusieron. tiene que ser lo más espeso, o sea, entendible, lo más contundente, lo principal. Ok, jóvenes, entonces, ¿qué más dice aquí? Déjenme ver, se terminó lo mío. ¿Qué actividad va a ser? Dice, puedes observar este siguiente video, ¿sí? Aquí está el link, el link está aquí, usted lo observa, ¿ok? Y, y va a ver ese video, ¿qué dice? Observa el video, luego, con esta información vas a elaborar un tríptico, que es un tríptico, usted, es una hoja que usted la, la divide en tres partes y usted va a hacer, eh, la idea de los conversatorios surge, a ver, esto es, no, bueno, esto no es nada, usted va a hacer un tríptico, pero con un tema, ¿sí? Un tema, usted se busca aquí en el link, yo me imagino que le va a explicar cómo hacer un tríptico y si no, usted busca en YouTube y va a exponer lo, lo, la, voy a dejar de compartir, ¿sí? Luego, en el tríptico usted va a, a, a hacerlo, o sea, yo creo que, que usted sabe en lo que es un tríptico, no, no tengo por qué decirlo, no tengo una hojita ahí rápido, algo dividido en tres, a veces a nosotros nos dan por la calle un tríptico, eh, viene doblado, tiene, tiene tres secciones, una, dos, tres, ahí, un tríptico, y, y ahí viene un tema, viene algo, una explicación, y luego viene más detalle, entonces ustedes van a hacer un tríptico al respecto, ¿sí? y si no hace el tríptico, usted, eh, porque lo va a hacer y lo pone en la hoja, ojo, como ustedes están aquí, están escuchando la, la, y para todos los que escuchen el, el audio, el video, ustedes lo que van a hacer, puede ser un resumen, un resumen, de lo que es un conversatorio, ¿sí? o me pasa todo lo que está aquí del conversatorio y no hace el tríptico, ¿sí me entiende? Ok, eso es todo, jóvenes, eh, voy a dejar de grabar. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Próximo.